Está donde los sueños y las memorias se encuentran. Es el Museito de Adersid. ¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adersid y les doy la bienvenida a una nueva entrega del Museito de Adersid. Hoy tenemos unos ítems muy lindos para mostrarles que son sobre una de las franquicias más importantes de la televisión mundial. Estamos hablando del Chavo del Ocho, la creación de Chespirito. Y lo primero que tenemos para mostrarles es este álbum de figuritas editado por Ultrafibus en 1994, al parecer, que tiene unos detalles muy interesantes para mostrarles. Y después tengo este ítem sumamente peculiar, que es el diario del Chavo del Ocho, lo cual es ni más ni menos que una precuela de la historia de la serie. Y que además expande muchísimo con el contenido que hay aquí adentro, el mito de la vecindad del Chavo. No solamente eso, sino que además adentro hay toda una serie de cosas extrañísimas y muy fuertes. Además tiene elementos muy controversiales este librito, pero ya los vamos a ver con más detenimiento a continuación. Así que ¿qué les parece si nos dejamos de chácharas y empezamos a ver estos dos ítems acá en el Museito de Adersid? El primer ítem que nos reúne es este álbum de figuritas editado por Ultrafibus en 1994 según indica la portada. El diseño de esta portada es rústico, pero este es algo común en todo lo que rodea al Chavo, incluida la serie misma. Algo que puede pasar desapercibido a simple vista es que este álbum no solo es del Chavo, sino también de el Chapulín colorado y todos los personajes de Chespirito. Por otro lado, uno puede sentir también que hay algo raro en la portada, algo ausente. Y luego de unos pocos segundos morando en esta extrañeza, analizo la peculiar selección de personajes que ilustran la portada. Por lo pronto se repite a Chespirito dos veces, lo cual ya es llamativo. La chilindrina está bien, es un personaje muy popular, pero lo que me resulta inquietante es la presencia de Doña Florinda. ¿Por qué elegirían a ella y no a Kiko o a Don Ramón, del cual incluso el mismo Chespirito ha llegado a decir que es en realidad el verdadero protagonista de la serie? La respuesta se da en cuanto nos ponemos a revisar el álbum, dentro del cual tanto Kiko como Don Ramón están completamente ausentes y solo Kiko aparecería en forma de dibujo. Esto nos indica que durante la producción de este álbum estaban ocurriendo los litigios entre los protagonistas que según cuentan fueron orquestados por Florinda Mesa, quien tuviera a Chespirito bajo los efectos de un hechizo sexo afectivo hasta el día de su muerte y a quien se la conoce popularmente como la Yoko Ono de la vecindad. Por lo que el uso de la imagen de Chespirito y Don Ramón era literalmente un delito penado por la ley para cuando salió este álbum. Dentro del álbum encontramos la misma rusticidad prometida en la portada, con unas pocas páginas que ofrecen un bello fondo pintado a mano y el resto presentando un monótono pleno naranja. El álbum contiene seis tipos de figuritas, las fotográficas y las ilustraciones y después con tinta fluorescente incluyen algunas frases clásicas, letras del abecedario y, por alguna razón que no logro comprender, los signos zodiacales. También hay unas figuritas especiales con vestimentas para recortar y completar un póster central, el cual si bien es muy bello, sufre de la falta de aquellos dos personajes exiliados y, al menos a su servidor, le ofrece una experiencia que se queda a medio camino. Las figuritas dibujadas tienen muy buena calidad, presentando ilustraciones pintadas a mano en un estilo caricaturesco muy divertido que logra sintetizar los rasgos de los personajes con enorme eficiencia. Y finalmente las figuritas fotográficas nos presentan fotogramas de la serie y lo que más me gusta a mí son estas fotografías que podríamos llamar de estudio, que tienen un sentido de la iluminación paupérrimo y que incluso a juzgar por las sombras parecen haber sido tomadas con flash, lo que provoca que, sacadas de contexto, estas imágenes de ancianos posando disfrazados de niños parezcan haber sido tomadas dentro de alguna especie de cotolengo. Pero ahora pasemos al evento principal, un librito que a simple vista promete poco más que una oportunista manera de exprimir incluso más la popularidad de la franquicia, pero que en su interior incluye sorpresas de gran intensidad. El libro indica que es el diario del Chavo, por lo que podemos esperar crónicas de todo tipo contadas por el Chavo en primera persona. Contiene ilustraciones hechas por el mismísimo Chespirito, que rebosan de calidad la verdad, y esta fue la sorpresa más grata que me ha otorgado este libro. Podemos ver a todos los personajes en distintas situaciones e incluso retratos de cada uno. El libro comienza con una introducción de parte de Gómez Bolaños, escrita llamativamente bien, con frases intrincadas que definitivamente inspiran al tipo de narrativa que gustamos de usar aquí en Adersid, lo cual tiene sentido, puesto que el apodo de Chespirito no es ni más ni menos que un diminutivo de Shakespeare. En la introducción nos cuenta Chespirito que un día un niño de la calle le ilustró los zapatos y al retirarse se olvidó de su diario, el cual el mismo Chespirito conservaría y luego editaría con algunas correcciones y que incluso lo inspiraría a crear una de las franquicias más populares del mundo entero. Presenta frases como esta. Lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, las que en tiempo de frío debían de haber sido de no poca utilidad, pero que, cuando lo conocí en pleno verano, no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. Luego, cuando relata el momento en que encuentra el diario, dice que debía ser propiedad del Chavo del Ocho, pues su lastimoso estado hacía juego con el propietario. Continúa describiendo el diario como poseedor de manchas de los más variados orígenes, pero que en ellas estaba contenido el manuscrito más espontáneo que jamás hayan visto mis ojos. Y cierra la introducción contando que, la primera vez que lo leí, sentía el remordimiento de quien sabe que está violando la intimidad de una persona. Una frase que me causó particular gracia. El libro entonces abre al diario del Chavo propiamente dicho, en donde nos cuenta sus primeros recuerdos. Y en la segunda página nos encontramos esta obra de arte. Un día mi mamá no pasó a recogerme, y los demás días tampoco. Dando así inicio a la orfandad del protagonista. A partir de aquí, el relato se centra en la estadía del Chavo en un orfanato, y por ejemplo, nos cuenta lo siguiente. En el orfelinato había un niño más grande que yo, que se llamaba Chente, y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo, y así hasta que se murió. El Chavo termina yéndose del orfanato, en el que incluso era golpeado por una de las encargadas, y comienza a vivir en la calle. Nos cuenta cómo se moría de hambre, y que en una ocasión un cuidador de carros le dio abrigo, y nos regala esta estrofa. El señor era tan bueno, que no solo me invitaba a dormir a mí en los coches, sino que también invitaba algunas señoritas, y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Luego de esto, el Chavo se junta con unos niños de la calle, y esta es la parte más fuerte de todo el libro. Desde el vamos, nos presenta a uno de los personajes, el Mochilas, al que le dicen así porque le habían mochado una mano, por una infección que tuvo. En esa tarde que los conoció, los chicos empezaron a fumar, aunque no indica si tabaco o porro, y dice lo siguiente. También tenían una bolsa de plástico, que olía parecido a como vuelan los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve tiempo para oler, porque en ese momento llegó el pinacate, diciendo que el conejo había palmado. O sea, él decía que el conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Vale aclarar que el conejo era un niño, no un conejo. Y nos cuenta cómo estaba este niño atropellado en el pavimento sobre un charco de sangre. Todos salen corriendo, y el Chavo no los vuelve a ver. Entonces llega el momento en el que el Chavo finalmente llega a la vecindad, y aquí se nos devela uno de los datos más importantes. Una vieja que vivía en el departamento 8 lo adopta, y de aquí su apodo. Pero esto dura muy poco, y el libro nos dice. Ella, por la vieja, decía siempre, Dios tendrá que hacerme el milagro de que algún día me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda, y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos, y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente. Hasta acá no pasaron ni 30 páginas del libro, y parece que esta obra es más traumática que todos los dramas animados japoneses de los 70 y 80 juntos. Pero desde este momento afloja un poco, y comienzan a desfilar todos los personajes de la serie, y empiezan las dosis de humor. El texto aprovecha para expandir los datos de sus personajes, y cada tanto incluye alguna que otra puteada, o detalles picantes que no podrían aparecer en televisión. Chistes gordofóbicos, por supuesto, chistes sobre la pobreza del chavo, alguna que otra crítica social que a veces se ponen muy intensas, y etc. El último momento escabroso es con la muerte de Jaimito el cartero, la cual es quizás muy extensa para compartir en este video, e invito a que ustedes mismos se hagan con un ejemplar y encuentren deleite en sus páginas. Luego del diario, hay un corto epílogo de Chespirito, y finalmente un apéndice de tono extremadamente sentimentalista, escrito por Florinda Mesa, el cual relata cómo el equipo del chavo viajó por todo el mundo, y cómo eran adorados por sus poblaciones. El sumum del libro, en nuestro caso, es cuando cuenta que el chavo estuvo en Argentina, y que después de llenar nueve lunapar consecutivos, ocurre lo siguiente. En esta ocasión, en el mismo Buenos Aires, se acerca un hombre que desea tomarse una fotografía al lado del chavo, asegurando que, dentro de un par de años, esa fotografía ocuparía un lugar destacado en la Casa Rosada, residencia oficial del gobierno argentino. Este hombre se llamaba Carlos Menem. Qué locura, ¿no? Que este libro ya tenía un montón de cuestiones muy singulares, y que termine nombrando de una manera sumamente épica a quien quizás sea el personaje más nefasto de Toy Story Argentina. Realmente inesperado, y bueno, como verán, es un ítem muy muy singular este. Tiene lo que en la portada no aparenta ser la gran cosa, por dentro es una caja de Pandora literalmente. Así que, después de esto, simplemente puedo dar por culminado el video. Y vos, ¿conocías estos ítems? ¿Qué recuerdos te traen? Dejanos tus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustan los videos que hacemos, te invito a que te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo. Si querés apoyarnos económicamente, podés hacerlo a través de la Cafecito App. Y si nos querés hacer llegar algún coleccionable para que le dediquemos un video, seguinos en Instagram y hablanos por privado, así podemos organizar. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.